¿Qué esperas? Cámbiate al Plan L de Claro, Suzuki Way of Life y Cocha presentan Viaja Conmigo. Los mayores atractivos de la región de los lagos son su amplia oferta de actividades al aire libre en medio de estos increíbles paisajes. Hoy iremos a aprender y disfrutar de algo nuevo para mí, la pesca con mosca. Ya estamos aquí en el río Petrohue con Rodrigo, que es la leyenda de la pesca con mosca. Yo ya estoy con mi caña y tú me vas a enseñar ahora, ¿verdad? Así es. El tiempo de vals. El tiempo de vals. Me van a dar ganas de casarme de tanto cantar esa canción. A veces saltan y ahí es cuando uno tiene que estar muy concentrado para poder sacar una. ¡Tengo un pescado! Nosotros siempre devolvemos las truchas al agua. La verdad es que jamás matamos peces. Llevamos harto rato intentando sacar una truchita, pero vamos a bajar el rápido. Llevamos harto, apuntá tu cinturón. ¡Estamos siguiendo el curso de los pescados! ¡Todo por una truchita! Lo siento, siento vibrar. ¡Picó, picó! ¡Picó! ¡Picó! ¡Picó, lo tengo! Acabas de pescar una hermosa trucha arcoíris del río Petrohue. Esto es con conciencia, así es que lo vamos a tirar al agua. Se fue. A mí me encantaría ver los ríos llenos de personas pescando con mosca. Porque la pesca con mosca te obliga a entender la forma de vida de las truchas. Y de alguna forma te conecta con la naturaleza. Son momentos de adrenalina, son momentos de paz, de tranquilidad. Costó, pero eso lo hace más entretenido. Tener que esperar hasta la última hora del día. Tener que pasar por rápidos, tener que pasar por rocas, tener que pasar por troncos de árboles. Para llegar por una truchita que la devolvimos ya a la agüita. Uno, dos. ¡Gracias por todo, Rodrigo! ¿Qué esperas? Cámbiate al plan L de Claro. Suzuki Way of Life y Cocha presentaron Viaja Conmigo.